1, 2, 3, 4 Puedes la energía, saca tu alegría Para que mañana te sonría un nuevo día Busca una pareja que te siga el paso Y sigue bailando hasta que el sol se esté asomando Me gusta tocar el ritmo de chicalada Yo quiero cantar la música que te atrapa Te voy a buscar a la puerta de tu casa Y si no tienes mení no vas a gozar Chicalaca Chicalaca Chicha Puedes la energía, saca tu alegría Para que mañana te sonría un nuevo día Busca una pareja que te siga el paso Y sigue bailando hasta que el sol se esté asomando Debo cenatar el ritmo de chicalada Yo quiero cantar la música que te atrapa Te voy a buscar a la puerta de tu casa Y si no quieres gozar no queda bailando Ja, 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 ja ¿Dónde está la palma de los candomberos? Y si no quieres estar despedida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.